Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Chapa Doggy Star No te canse Tú di que la liga la mata, muñeca metita la pata Deje ese paquete, 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 si a ti te ganaste para allá Tabu, que mal call, la tipa se trancó Parece que le falta aceite, ese motor Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle No te canse Gang king gang king gang 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 king gang king gang Amp! ¡Gracias!